La situación de inseguridad y violencia es tan grave en Michoacán y el dominio del crimen organizado es tan fuerte en algunas regiones que habrá municipios que se tengan que declarar sin candidatos, desiertos por la renuncia de candidatos. Esto lo dice Guillermo Valencia, que además aclara que ya es muy difícil participar en las contiendas electorales por la gran cantidad de trámites burocráticos con los que se tiene que cumplir, se está inhibiendo la participación política. Por un lado, el crimen organizado y por el otro, toda la serie de burocracia con la que se debe de cumplir. Habrá municipios que tengamos que declarar desiertos porque se renuncia a un candidato y ahí tenemos que andar buscando otro y luego les tenemos que decir, oye, pero tienes que firmar una lista de una declaración como de 20 hojas y llenar la mano y tienes que presentar tu declaración ante el SAT, tienes que hacer un papeleo que antes no se hacía. Y eso también inhibe la participación política. Es que no solamente es la delincuencia, sino también lo complicado que hacen los órganos electorales el hacer política hoy en día. Cuando es una obligación de ellos, pues, checar si están… Ellos tienen la forma como órgano electoral, pueden consultar a los… o pedir la información al SAT, pueden pedir la información a las instancias de procuración de justicia, de… ELSO LA послед ENTRA 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 Gracias.